La Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física junto a la Real Federación Española de Tiro Olímpico organizaron este pasado fin de semana el Campeonato de España de Aire Comprimido 2020 que tuvo lugar en el Centro de Tecnificación Deportivo de Alicante y que acogía a los mejores tiradores de España. Destacar el buen papel de Nerea González que debutaba en un Campeonato de España y se alzó con el subcampeonato en carabina SH2 R4 y SH2 R5 mientras que el también debutante Ramiro Fernández finalizaba en una meritoria cuarta posición en pistola. En la modalidad de carabina SH1 R3 victoria para Iván Lindín, seguido por Rogelio Jiménez. En carabina SH2 R4 y SH2 R5, primer puesto para Fernando Michelena con Nerea González en la segunda posición. En pistola masculina victoria para Kike Soriano con Javier Ojeda en segunda posición y Víctor Colep completando el pódium. En la modalidad de pistola femenina el triunfo fue para Cristina Ortega. La siguiente competición de tiro será la Copa de sus Majestades el Rey y la Reina de Aire Comprimido 2020, segunda fase pistola y carabina, que se celebrará en la localidad riojana del Ardero. ¡Gracias!